No estamos atrapados por nuestras circunstancias, nuestros contratiempos, nuestra historia, nuestros errores o incluso dolorosas derrotas a lo largo del camino. Somos libres por nuestras opciones. Jim Collins Esto a través de experiencias, herramientas, tips, entrevistas y sobre todo mucha buena onda. Mi nombre es Erika Hernández. Y la neta yo estoy súper emocionado. Ando bien emocionado de tocar este tema, amigo yo, carnal. Es algo que me apasiona mucho y me gustaría abrir este episodio con un debate. Un debate que sé que esto va a hacer que caliente motores toda la banda. Positivo contra realista. ¿Tú qué opinas, amigo? Yo quiero tu opinión. A ver, dime. Pues mira, a mí, en lo personal, por ahí me cocodrillean bastante con este tema. Me refiero a cocodrillean con que me tiran, ¿no? Con este tema porque muchos de nosotros ven, ay, ¿por qué siempre estás tan contento? ¿Por qué siempre estás feliz? Pues simplemente a veces mi respuesta es, pues ¿por qué no? O sea, te cuesta lo mismo estar con una jeta o haciendo, o volviendo o renegando de todo. Y no es por hacerlo como, ay, sí, me hago de la vista gorda de lo negativo o de la realidad. No, nada de eso, al contrario. Pero siento que siempre las cosas deben de tener un lado positivo y tenemos que enfocarnos en eso, porque de lo contrario, pues atraemos más de lo mismo, ¿no? Y ahí es como cambiar el enfoque, verlo a lo mejor, voltear un poquito, tomar aire y verlo de otro lado. Ese es como mi punto de vista. Sin obviamente dejar de la vista gorda, por así decirlo, y negar la realidad, ¿no? O negar las cosas negativas que sabemos que hay estampos. Pero sí es, creo que es una controversia ahí y que muchos nos piran con eso. Sí, de hecho, yo tengo un ejemplo bien claro. Hace como unos cinco o seis años, ahí en el trabajo cuando estaba con mi papá, güey, que tú sabes que trabajé buen tiempo ahí con mi familia, me decía bien seguido de mi papá así como, güey, tú te ahogas así en un vasito de agua bien cabrón. Y la neta sí, o sea, me llegaba de repente mucho trabajo y todo lo veía... Sí, sí, esa es la realidad, ¿no? Tienes que mandar 20 cotizaciones, pero yo las veía así súper del lado más negativo, así con, manches, tengo que hacer esto y aparte tengo que sacar esto y tengo que... No sé, me he saturado bastante, pero ahora... Sí, y ahora, la neta, de unos años por acá he estado como... Sí, ahí está la realidad, pero vamos viendo, enfocándonos en la solución, ¿no? En el lado positivo, no en el problema. ¿Por qué verlo desde el lado más sinuoso, pues? Desde el lado más rocoso. Claro. ¿Por qué no verlo? Ah, mira, aquí hay una bajadita, mejor por aquí le damos. Y es lo mismo, o sea... O a veces sucede que te estresas y ni empiezas, cabrón. O sea, está bien, así este rollo, estamos en rush, lo que sea, pero dale, empieza con algo, empieza avanzando, empieza a dar el primer paso, porque de ahí sueltas y empiezas a desenvolver cualquier tipo de situación, ¿no? Yo sí lo veo. Sí, y también con esto no queremos también darles a entender que la vida es color de rosa y que todo está bonito y peace and love, sino... Hay una frase que dice Daniel Javiv, este, bien chida, que dice que la vida no es un pinche picnic, y eso es muy cierto, pues. O sea... Está bueno. Vas a batallarle, pero hay que ver, cuando sean esos bachecitos, hay que verlos como aprendizajes, pues. Y eso es lo que queremos darles a entender. Sí, está la realidad, no es que seamos bien wannabes y que, ah, no, no pasa nada, sino... Arre, pues lo veo del lado del aprendizaje. Esto va a ser mi maestro. Sí, sí, esto me va a enseñar. Y creo que yo los últimos años de mi vida lo he visto así y las cosas netas se hacen muy sencillas. Cambia, cambia, ¿no? Disfrutar, siento yo, ¿no? Disfrutar siempre el camino, porque a veces vemos como la meta muy lejana o, cómo decirlo, a lo mejor, trillado o éxito, ¿no? Que quieres lograr o... Sí, una meta. Y tienes que ir disfrutando, siento yo, el simple proceso. Sí, y es que eso pasa cuando andas en ese track mental positivo, o sea, vas... Te pongo un ejemplo. Vas en un ultramaratón, que ya lo has vivido tú, y está... Ya sabes que ahí está la meta, pues, pero ahora, ¿cómo lo quieres ver tú? ¿Lo quieres ver? Y no manches, vi el mapa que estaba la subida en tal kilómetro y así, o te quieres, prefieres mejor. Mano, está terrísimo esto, no lo había visto nunca. Y neta, esa es una diferencia, pues, es solo pensar de... ¿Te acuerdas de qué tan pesada estaba la subida o te acuerdas o vas viendo así mejor todo el panorama, y se te va así? ¡Entriga! ¡Sí! Y bueno, y es por eso que... La neta, este episodio, como los otros dos que hemos hecho, y los hemos planeado con mucho amor, y creemos... Muy importante compartirles cosas que nos han servido a nosotros, y algunos detonadores o triggers que hemos aprendido de un libro que es una joya, que se llama La Ventaja de la Felicidad, de Sean Ackord. Está perrísimo el libro. ¡Librazo! ¡Sí, sí! ¡Librazo! Y bueno, deja dos, tres cosas que pueden hacer que actives este modo goodbye, acá, chido. Entonces... ¡The track! Sí, entonces queremos compartir con ustedes cinco detonadores, para que los practiquen, no están nada difíciles, y bueno... ¡Empezamos, mi gollo! A ver, mire. Detonador número uno. Mindset. ¿Qué es para ti el Mindset? Mira, antes de decir mi opinión, o mi forma de ver el Mindset, me gustaría... Para que... Ahora sí que todo el mundo lo puede ver eso, ¿no? Estamos sacando aquí, según San Google, dice que el Mindset o mentalidad, es un conjunto de creencias y costumbres, que conforman el modo de pensar, enjuiciar la realidad, y actuar de un individuo o de una... De un individuo, perdón, o de una colectividad. Entonces, creo que está muy claro, pero... Tomando en cuenta lo que vimos en el libro, porque ya lo leímos, güey, y yo este libro, el de La Ventaja y la Felicidad, hay un concepto que menciona el autor, que me late mucho también, que es como explicado en otras palabras, dice... La construcción mental de nuestras actividades diarias, más que la realidad, más que lo que está pasando, es lo que define la realidad, pues, o sea, ¿cómo ves tú todo? O sea, está el camino gris, pero ¿cómo lo estás viendo? ¿Negro? ¿Blanco? ¿Qué onda? Entonces, considero que eso para mí cuadra más con lo que es Mindset, pues, ¿tú qué onda, amigo yo? Híjole, para mí es todo. La mentalidad lo es todo. ¿Por qué? Porque de ahí parte todo lo que puede suceder en tu día a día, desde que te levantas. Si te levantas, es un ejemplo, y te levantas y dices, ¡ay, no, no! Se ya amaneció, cabrón, tengo un buen de trabajo, tengo que ir a muchas citas, tengo que lidiar con ciertas personas, o cosas que no te gusten, o que no las veas tan padres, ¡pum! Empieza a traer más de lo mismo, ¿no? A lo mejor como energía o vibra, no sé cómo lo quieran llamar, pero empieza a traer más de lo mismo. Y si te levantas y dices, ¡no, manches! Desperté, cabrón, eso para mí ya es ganancia, ¿no? Un milagro que hayas despertado, porque hoy estamos, mañana quién sabe. Agradece, ¿qué onda? Desperté, gracias, vida, o chalala, me paro, híjole, tengo piernas, agradezco, tengo manos, tengo, me siento fuerte, no sé, desde ahí empiezas como a hacerte consciente, y empiezas positivo contigo mismo, y empiezas ya a lo mejor con tu pareja, buenos días, mi amor, ¿cómo estás? ¿qué sé yo, no? Con tu familia, luego de ahí, pues llegas a lo mejor a tu escuela, o a tu trabajo, o a tu empresa, qué sé yo, y es lo mismo, empiezas a aventar, o soltar ese tipo de energía, y vas a recibir de lo mismo, entonces, siento yo que es bien importante hacernos como conscientes, de qué estamos, primero pensando, sintiendo, y después que estamos soltando, o aventando, o transmitiendo, como lo quieran llamar, eso para mí es importantísimo. Sí, sí, de hecho, también, otra forma, otra analogía, que me gusta mucho utilizar, y la comento bien seguido contigo, carnal, mentalidad, o el mindset para mí es, qué filtro te quieres poner, ¿no? De qué color quieres ver las cosas, es como un calaidoscopio, pues, tú decides de qué color verlo, entonces, te platicaba, te acuerdas hace, tú estabas todavía de viaje, andabas ahí en Estados Unidos, y yo andaba de viaje, creo que en Tijuana, creo que sí hablé contigo en aquella ocasión, o después de que pasó, yo les comenté, ya les comenté, yo soy vendedor, orgullosamente vendedor de colchones para hotelería, y antes de todo este desorden del coronavirus, estaba viajando bastante, entonces, tuve un viaje muy largo, por ahí, fueron tres semanas, nunca había viajado tanto tiempo, de trabajo, y solo, pues, entonces, ya hasta el último, los últimos días, neta, traía un pinche mindset, así de, ya no quiero hablar con los clientes, ya, o sea, ya quiero que se acabe esto, ya el labo nefasteado, sí, sí, pero, cambias, o sea, de estar practicando todo, tratando de ser consciente de qué estás pensando, y me llegó así como un, 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 chingadazo de realidad, disculpen la expresión, expresión, perdón, o sea, me estaba quejando, de cosas bien chidas, estoy de viaje, hay gente que ni siquiera puede salir de viaje, nunca, no conoce nada más que su, no sé, aquí Guadalajara, lugares bien padres, y yo conociendo todo bien perro, y pensando ese tipo de cosas, o sea, es eso pues, creo que, ¿cómo ves las cosas? Entonces, consideramos también importante, y eso, se lo comentaba, se los comentaba, perdón, en el episodio pasado, que he estado tomando por ahí unas clases de meditación, y, decía el maestro, este, que le mando un saludo otra vez a Dimitri Limberopoulos, que la única herramienta, es de cuenta, la única herramienta que te sirve para practicar, la más, la más, la más, pues para practicar tu mindset, pues, o para ver cómo ves las cosas, es la meditación, no hay más, es de cuenta, está el tornillo de, de, cara plana, y es como si tú quisieras sacarlo con un martillo, o sea, utilizas otras herramientas que no son, sí, puede ser cualquier cosa, que sientes que lo trabajas, pero la meditación es la única, no sabe batallarla más, exacto, que te, que no te hace batallarla, tanto, entonces, considerando esto, les vamos a dejar el link ahí, del, del curso, del grupo de, de meditación, está muy perro, se llama meditación, Kam Lumpa, entonces, para que se den una vueltita, ahí se los dejamos, y, por ahí traemos también, dos, tres cosas que nos han servido a nosotros, no amigo yo, el ejercicio, y, básico, para mí es básico, y creo que debe ser para todo, ahora sí que, bueno, como ustedes saben, yo soy ciclista de montaña, y así, pero pueden practicar cualquier deporte, cualquier deporte de veras, te ayuda muchísimo, una, para estar contigo mismo, a veces se practica en equipo, sí, pero muchas veces vas contigo mismo, y empiezas a escuchar esa vocecita dentro de ti, ¿no?, a platicar cosas, empiezas a reflexionar temas que traes de tu día a día, de tu chamba, de tu escuela, chalala, personales, y, así, cosas también tan simples, a lo mejor caminar, o irte, qué sé yo, al bosque, o, hacer trekking, sí, hacer algo de trekking, hacer algo de hiking, tranquilo, ¿no?, caminando, pero el simple hecho de que, pases un tiempo, solo, y, y haciendo algo de ejercicio, si trabajas bastante tu cabeza, obviamente, puede ser, 30 minutos, 40 minutos, pero si pueden, neta, dense la oportunidad, eso seguido lo digo, dense la oportunidad de hacer, una distancia un poquito más larga, y, no tienen idea de lo que van a conocerse, o sea, neta, no sé, los invito, de verdad, no sé. No es que no se puede explicar, sí se puede explicar, pero no se va a entender, sí, es muy así, muy, a lo mejor muy payaso, en otra parte, no sé cómo hacerlo, muy mame, muy mamila, pero es cierto, es cierto, de veras, desbloqueas ahí, candados que trae uno mentalmente, y haces cosas que, wow, los únicos límites están en nuestra mente, nada más. Sí, sí. Entonces, para cerrar este punto, no sé, Mary, quisiera yo nada más pasar esta para Cecilia, que nos gusta mucho, que por ahí dice, a ver, no me acuerdo en qué libro lo leí, pero dice que no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a aquello que nos pasa, y eso es todo, ¿no? Desde que a lo mejor te pidan en un semáforo y dices, ¿para qué te enojas? No, no sé, no me sirve eso que me estás transmitiendo, no hacer pues energía tuya negativa, y cosas así pues. Chingón. ¿No? Bien hermano, bien, pues concluido este punto, ay, este me emociona, chingado. El detonador o trigger número dos, es tu círculo de poder, círculo de poder, para ti, ¿qué es, güeyo? Explícame, explícanos, ¿qué es círculo de poder? Qué fuerte. Déjame preparar. Mi círculo de poder, para mí es, donde yo puedo desarrollarme, así lo más cercano a mí, o sea, a lo mejor mis hermanos, mis padres, mis mejores amigos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de mi equipo deportivo, que es con los que tengo contacto casi diario, ¿no? Lo más cercano a mí, y de ahí, pues obviamente se va expandiendo, pero ese círculo de poder es de tenerlo bien, bien, no sé cómo decirlo, con sentido, ¿no? Apreciado, valorado, porque muchas veces no nos damos cuenta, y dejamos así muchísima, energía positiva ahí, que nos puede estar sumando, y desarrollarnos a todos, pues no solamente yo, sino yo puedo ayudar a muchísimas más personas, a que se mejoren, y viceversa. Entonces, es algo bien, bien importante, creo yo. Sí, de hecho, es que es algo, más que importante, carnal, creo que es algo, delicado, pues es algo que hay que tener mucha conciencia, o sea, porque tu círculo de poder, es en ese momento que andas así como que, tumbadón, es el que te hombrea, pues, es el que te, a ver, jálate carnal, tú dijiste esto, o sea, dale, y te conocen, entonces, la importancia, o el, o de este detonador es, pues, júntate con banda, que, 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 que te haga llegar a tus objetivos, y que anden en el mismo track, pues, porque pasa, o sea, lo comentábamos, en procura, o sea, neta, el, el equipo en el que estamos, es gente que tiene mucha experiencia, en el que estamos, este, ciclistas de montaña, y de, y de trail running, y de triatletas, y ultramaratonistas, se siente, o sea, son bandas que te, que te ayuda, pues, y neta, yo te puedo decir, con Ger, o tú, en tu caso, con Robert, seguramente, has acabado carreras, por apoyo de ellos, pues, si, o sea, con todos, o sea, el apoyo es incondicional, no, muchas veces, con el buen Fer, con el señor Roberto, con el don Charlie, te inspiran, te inspiran, y a veces, que ya vas bien madreado, físicamente, y mentalmente, dos, tres, bajoneado, sabes que van a estar ahí, y sabes que, dices, por mí, por ellos, lo voy a hacer, o sea, por mí, porque lo quiero hacer, pero también por ellos, porque sé que están ahí, atrás de mí, y me están apoyando, cabrón, entonces, está súper padre, y es como dice, Eric, es algo delicado, que muchas veces, en mi cuenta, no prestamos tanta atención, no, no somos conscientes de, ajá, de quién, y pueden ser personas, que quieres un chorro, o sea, desde tus hermanos, tu papá, tu primo, pero, pues, si no es algo, que vaya en tu mismo chip, meta, hazlo a un lado, cuesta mucho trabajo, y lo digo, regañándome a mí también, porque cuesta, cuesta trabajo, y para que no digan así, que nos estamos enfocando mucho, al ejercicio también, porque andamos, nos encanta ese cotorreo, yo, le platico a Goyo, neta, en el trabajo ahorita me siento, y es lo mismo, perrísima, la neta, la empresa donde trabajo, estoy súper agradecido, colchones Unicomfort, le mando saludos a todos, al señor Jorge Becerra, Oscar Becerra, a mi amiga Fer, de ahí, de Playa del Carmen, a todos, se me escapan, a Natania Becerra, a todos, es como una familia, todos andan en el mismo track, pues, y te ayudan, y es lo mismo, pues, si te sientes como tú, dices tú, comprometido, este güey está dando, o sea, me está dando todo, porque yo no, y entre los dos, veo un crecimiento, entre las dos partes, empiezas a ver, empiezas a ver, y eso es lo perro, eso es lo que pasa, cuando tienes un círculo de, salen adelante todos juntos, sí, cuando tienes un círculo de poder perro, sí, la neta, no lo dejen de lado, trabajen mucho eso, sean conscientes, y les vamos a dejar, si no nos entienden, lo que les estamos diciendo, les vamos a dejar un link, en nuestra página web, de un documental, está, perrísimo, les hacemos una apuesta, el que llore primero, paga los tacos, van a ver que, está perrísimo, es un documental, que se, este, lo protagonizan, pues dos personas, en sí no es este, Valentín San Juan, que está bien pirata el vato, búsquenlo, googleenlo, sigan su canal de YouTube, está perrísimo, y hay otro, hay otro vato, que se llama Alex Roca, que él tiene, parálisis cerebral, y, en el documental, compite en una competencia, que se llama, Titan Desert, que, Goyo, explícales, que pedo con esto, para los que no están, muy familiarizados, con el Titan Desert, es una competencia, de una semana, en el desierto del Sahara, es una competencia, por etapas, a qué me refiero, con esto, que hay que cumplir, cierta distancia, diario, descansa, no duerme en la noche, o duerme en la noche, pero es una, perdóname la palabra, es una, pisa, en bici de montaña, en bici de montaña, es un reto, más que físico, es mental, y de corazón, o sea, el que acaba, visitan Desert, y refuerzo. Sí, y creo que, eso engloba, ese documental, engloba mucho, de lo que hablamos, pues, véanlo, la neta, véanlo, y van a entender este punto, véanlo. Con eso creo que, podemos concluir, este trigger, de detonador, Entonces, bueno, nos pasamos, al detonador, número 3, que vendría siendo, el Tetris Effect, ¿no? El efecto Tetris. Sí, está, está, ese, ese, este detonador, lo sacamos del libro, de la ventaja, de la felicidad, de Sean Acker, y bueno, antes de pasar a hacer comentarios, explicarles, qué es el Tetris Effect, el Tetris Effect, es un estudio que hicieron, en Estados Unidos, la neta, no me acuerdo muy, muy bien del dato, pero bueno, el chiste es que, pusieron a, a jugar a personas Tetris, durante 24 horas, los pusieron a jugar, sin parar, acabaron, y bueno, vete a tu casa carnal, y mañana regresas, y me cuentas, qué te pasó, y ya regresaron, al día siguiente, y todo el mundo, concluyó con lo mismo, así, yo iba caminando, y todo, le hallaba como que, el espacio, para que cupiera, pues, se di cuenta, que entre estos dos carros, yo, sin bronca centro, o entre estas dos casas, sin bronca centro, mi carro, y entre estos dos edificios, todo le hallaban, forma así, como Tetris, pues, o sea, se quedaron con ese chip, y es eso, eso es lo que quiere dar, a entender el, el estudio, pues, la, moraleja, se podría decir, o la, la enseñanza, es que, a donde pones tu enfoque, va tu energía, entonces, hay que cuidar mucho, a donde nos estamos enfocando, ¿no voy? Totalmente, eso también, yo hago la analogía, con lo de Tony Robbins, por el libro, de poder sin límites, y brazazo, ya, pasaremos la descripción, por ahí, que dice eso, donde te enfocas, va tu energía, o, como va la frase en inglés, where the energy goes, no, where the focus goes, the energy flows, y es eso, es eso, porque, se expande, en lo que te enfocas, se expande, y, 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 háganse, poquita conciencia, obsérvenlo, ya en tu trabajo, donde te enfocas, donde te clavas, se expande ahí, o, en tus relaciones, o, qué sé yo, a los que les gusta la party, a los que les gusta entrenar, véanlo, véanlo, es nada más, hacernos un poquito más observadores, pero sucede, es algo bien, bien cañón. Sí, pasa, o sea, ahorita se me vino, fíjate, se me vino un ejemplo bien perro, el año pasado, que corrí el ultra de, de Huasca, el UTMX, esa semana, esa semana antes de, te lo juro, y creo que te lo dije, esa semana antes del ultramaratón, mi enfoque fue, dejo de lado el trabajo, sí, sí, yo lo estaba atendiendo, dejo de lado todo, y fue, ver videos motivacionales, ver, concentrarme en mí, en ver cómo quería, acabar, en visualizarme, y te lo juro, Goyo, que ha sido la competencia, yo, pues es la más larga que he corrido, y sin duda alguna, ha sido la que he estado más ecuánime, antes de la carrera, pues, pero porque el enfoque, sí, el enfoque estaba así, pinche enfoque láser, entonces, la neta, hay que cuidar mucho, en qué nos enfocamos, es como una cadenita, trabajas en el mindset, y empiezas a pasar todo esto, empiezas a ver en qué te estás enfocando, entonces, está muy perro, para mí, este, este punto, me sacudió la cabeza, bastante, pues, es que lo es todo, lo es todo, donde te enfocas, se expande, sí, de hecho decía, recuerdo por ahí, un estudio, antes de que se me escape, me gusta mucho dar data, la neta, porque creo que, también hace que te caigan, dos, tres, veinte, los números siempre son fríos, y, te hacen entender muchas cosas, cuando los ves en numerología, dices, ay, güey, creo que, está bien sencillo, sí, sí, entonces, este, el estudio dice que, pusieron a personas, a simple, y los invitamos, háganlo, háganlo, ese ejercicio no está nada complicado, a recordar, tres cosas, que, positivas, que les hayan pasado en su día, durante un mes, sí, escríbanlas, correcto, escríbanlas, bájenlas pues, durante un mes, escriban tres cosas positivas en su día, lo que sea, desde lo más sencillo, hasta, si quieres, si te pasó algo muy perro, pues escríbelo, y el estudio dice, que después de un mes, las personas, neta, vivían menos estrés, y eran más felices, y después de dos más, y después de tres más, y lo más, todavía más impactante, es que, después de dejar de hacerlo, ese hábito, se quedaban con ese mindset, con ese track mental chido, de buena vibra, entonces, ahí está, ahí está la clave, hay que enfocarse en eso, y reforzar eso, ¿no? Les invitamos a hacer ese ejercicio, esa pequeña tarea. Síguenos en nuestras redes sociales, como arroba, lo que nos sumo resta podcast, y contáctanos en nuestro mail, hola, arroba, lo que nos sumo resta punto com, por último, recuerda visitar nuestra página, www.loquenosumoresta.com, donde puedes encontrar más información, y los links de los libros, videos, productos, y recomendaciones, que mencionamos en cada episodio, Y bueno, ya terminado el punto número 3, queremos pasar también a uno bien chido, la neta, dejamos las joyas hasta el último, mi gollo. Buen aumento, el detonador número 4, vendría siendo, algo que llaman en el libro, de Happiness Advantage, que estamos mencionando, el zorro, el zorro cycle, cycle, sí, el círculo del zorro, el círculo del zorro, ¿no? O también lo, en un apartadito, llaman por el ripple effect, ¿no? O el efecto de ondas, efecto de ondas, que a mí se me hizo bien padre, cómo lo, cómo lo, cómo lo, cómo lo explicaba, y cómo hay que aplicarlo, en nuestras, en nuestras personas, ¿no? Él hablaba del círculo del zorro, por ahí, en la película, en la película, de aquella, muy famosa, de Antonio Banderas, que su entrenador, le decía, ok, te estoy entrenando, porque traes una pistola, para los madrazos, y seas un cabrón, pero tienes que empezar, desde donde estás tú parado, y le puso, le marcó un círculo, donde solamente, valga la redundancia, cabía el parado, y ahora sí, de aquí, debes empezar a, ya sea repartir madrazos, o defenderte desde aquí, o ayudar desde aquí, una vez que domines esta área, pues te puedes ir un poquito más, amplio, ¿no? A lo mejor un diámetro, un ejemplo, dos, tres metros, y de ahí, más grande, y más grande, y más grande, pero es eso, debemos empezar por nosotros, y lo que nos rodea, no podemos, abarcar más, al principio. Sí, y es que a veces, creo que, y corréjeme si me equivoco, Goyo, y si no, también escríbanos, nos encanta, escuchar sus opiniones, o leerlas, la neta, creo que a veces, muchas de las cosas, de las que nos preocupamos, ni siquiera, dependen de nosotros, si sabes, me pasa bien, si yo en la chamba, este, me habla un cliente, y lo digo ya, con experiencia, porque ya me pasó varias veces, y me estreso, y me acaba de pasar, hace dos semanas, y, oye, ¿sabes qué? y me hace un pedido, de un colchón, va, mi, lo que está hasta mis manos, es hasta que yo lo embarco, y ya después de ahí, ya no puedo hacer nada, entonces, de repente te preocupas, y andas traqueando el pedido, y así, pues carnal, yo ya no soy el de la paquetería, o sea, ¿qué tal que se le puncha la llanta? ¿qué tal que se roban el tráiler? ya no puedo hacer nada, entonces, es eso, creo que, ese es un buen ejemplo, de, despreocúpate de la, primero, preocúpate en lo que está, aquí, en tu alcance, y ya después se empieza a ver, ¿qué onda? este, esto sí, si ajusto aquí, aunque ya no está en mis manos, se puede, ¿no? ya, o sea, si está en mi jurisdicción, entonces, la neta, es otro punto, yo creo que el tres y el cuatro, son puntos que a mí, me sacudieron, pues, porque a veces te digo, repito, nos preocupamos más por cosas, que ni siquiera, dependen de nosotros, y, y, no lo quería decir así, pero, ni carnal el gollo, ups, es bien mal hablado el vato, pero es la verdad, es la verdad, por ahí, me pasa pues, ¿no? seguido de que, te andas preocupando por cosas que no están en tus manos, y yo siempre he dicho, ok, yo voy a dar, en lo que yo estoy haciendo, mi 100%, pero a veces, ese 100%, no lo es todo, en la circunstancia, o en la situación, o en el ambiente, pero no va a quedar por mí, si el otro 100%, a lo mejor, que depende de otra persona, o del equipo, si no se da, pues, por mí no quedó, ok, yo estoy haciendo lo que está en mis manos, lo que depende de mí hacerlo, lo voy a hacer lo mejor posible, pero, por lo demás, ya no me puedo preocupar, que voy a estar ahí, pues, sí, sí voy a estar, pero no, como dice el, ya no está bien, no depende de mí todo, y hay que entender eso, y creo que te quitas muchas veces, mucho peso de encima, ¿no? que a veces cargamos, que, que te estresa, que te preocupa, incluso a la larga, hasta te enferma, el cuerpo empieza a manifestarse, y no nos corresponde, pues, estar cargando tanto, tantas cosas así. No, y creo que puedes tener, no creo, este, tienes mejores resultados, así, haciéndolo, enfocándote en lo que tienes, tú, este, la solución por ahí, me acuerdo que ponía un ejemplo, como cuando quieres lavar el carro, y pones el dedo en la manguera, y cómo se pone, la presión súper alta, Entonces es eso, o sea, tú tienes ahí el control, y ese es como el enfoque, pues, a dónde enfocas, y le das tú todo el punch, pues, entonces, pero está dentro de tus manos, y es más fuerte cuando está dentro de tus manos, lo que tú puedes arreglar, lo demás, despreocúpate, no, no, o sea, no depende de ti, y, generalmente no sale de acuerdo a lo planeado, cuando sale, qué chido, pero siempre estar abierto a ese tipo de cosas, y creo que este es un, un puntazo, la neta. Sí, let it go, déjalo ir. Ya, con esto podemos cerrar el punto número 4, para pasar al, punto número 5, y creo el más punch, de este episodio, sí, que viene siendo el social investment, o, invertir en tus relaciones sociales, invertir en tus relaciones sociales, este, este punto no lo quisimos dejar de lado, igualmente, nos, como les comentamos, nos basamos mucho en el libro de Happiness Advantage, y también en nuestras vivencias, en lo que hemos estado, este, día a día, día con día, experimentando, pero bueno, da una data bien perra, el libro, y por ahí, prometo, ponerme a buscar, hay un TED Talk, también de este punto, este, que les queremos, sí, se los vamos a poner en la página web, y bueno, la data dice lo siguiente, hicieron un estudio, psicológico, en Harvard, de, 268 alumnos, desde 1930, hasta, 2009, o sea, casi 80 años de, de seguimiento, entonces, ratote, sí, un ratotote, y bueno, el estudio, es, pues obviamente, para discernir, ¿no?, todo lo, todo lo, todo lo que te puede dar, de información, y también, para ver, cuáles son las características, este, y experiencias, de las personas, que son felices, y las que no son, tan felices, ¿sí?, entonces, se dan cuenta, que las personas, que tienen, que son más felices, en ese estudio, de 80 años, tienen algo, bien chido, invierten mucho, en sus relaciones sociales, tienen unas relaciones sociales, bien fuertes, entonces, de ahí, te dice luego, luego, otro estudio, aunado a este, que se llama, es un estudio, ese no lo hicieron, ya en Harvard, lo hicieron, alrededor del mundo, es un estudio, que se llama, Very Happy People, y, y, entrevistaron, pues, sí, se puede decir, entrevistaron, al 10% de las personas, más felices del mundo, alrededor de nosotros, ok, y, lo que decía el estudio, es, dieron, concluyeron con algo, también, ese 10% de las personas, más felices del mundo, solo tenían una cosa, que, esa, ese 10%, así, que se repetía, no eran, ni que eran los más ricos, ni tenían, ni eran los más fuertes, o no eran los más guapos, o no, nada de eso, superficial, si quieres tú, de repente, eran, igualmente, los que tenían las relaciones sociales, más chidas, o los que invertían, en sus amigos, en los que cuidaban, todo esto, entonces, si, es que ahí, todo va de los manos, no, el reforzar nuestro, círculo de poder, y también, yo hago una analogía, con esto de social invest, y lo importante, por ahí también hicieron, hay una estadística, muy padre, un estudio que hicieron, de que, dice algo así, de, somos el promedio, de las cinco personas, con las que más pasamos el tiempo, me refiero al promedio, de cómo es tu actitud, cómo es tu personalidad, cómo te desempeñes en el trabajo, a lo mejor, los ingresos, que manejas, o sea, económicamente, tu desempeño, a lo mejor, si eres deportista, qué sé yo, por favor, hagan conciencia de eso, y van a ver que es neta, o sea, es algo bien fuerte, y que muchas veces, ni en cuenta, yo cuando, cuando me interesa, dije, a ver, si, de hecho, sabes que, ahorita me estoy acordando también, de algo bien perro, de un, como, un anécdota, que comentaban en el libro, y si venía citado, se me escapa también, prometo ponerlo en la página web, que, decían que, en una lanchita, de las, por ejemplo, si hicieron un barco, de la lanchita, así como en el Titanic, se van, y esa lanchita, salgo a vidas, y tienes, a tus amigos, tienes comida, y tienes, pues, este, abrigos, y, y pues, no sé, joyas, y tú, y alcanzaste a rescatar, a lo mejor, este, un cuadro, así, y dicen que, lo último que tirarían a la borda, sería, el güey de un lado, todo lo demás lo aventarían, pero si, no, no dejarían a, no se quedarían solos, pues, porque así, tendrían con quien cotorrear, entonces, creo que eso, cuando lo leí, pues, digo, fuck, yo hubiera hecho lo mismo, también, a lo último que hubiera tirado, sí, más que una joya, incluso a veces, bueno, conmigo en el escenario, pero, la compañía, o estar, si hay alguien que escuche, ¿no? yo hice, ¿sabes qué, carnal? Seguido lo platicamos, también, hay, tanta gente que conocer, tan, chida, que no nos podemos quedar, eh, encerrados, en un solo, círculo, y en un solo, sí, fíjate, carnal, algo que me marcó, cuando estábamos en Mancú, ¿te acuerdas? Ya hace muchos años, no sé, no me acuerdo quién nos dijo, o alguien me dijo, pues, sí, yo soy de allá, creo que era de, no me acuerdo si era también de Guadalacarell, o si era de Zatatecas, no me acuerdo, si yo soy de allá, pero pues, nací ahí, pero quién dice que tengo que morir ahí mismo, ¿no? Si hay tantos lugares que conocer, como dices, tantas personas que conocer tan interesantes, que, vámonos, o sea, vámonos a conocer, y, y lo que conozcamos de un lado, lo podemos compartir en otro, y todos aprendes, cada vez más. Sí, no aprendes, tú todo, de todo el mundo, por eso me encanta mi trabajo, carnal, por eso me encanta mi trabajo de ventas, porque conoces, no, no, o sea, hágalo, hágalo, no sé, no tengo palabras para describirlo, pero háganlo, está muy chido, inviertan más en eso, y cuiden mucho sus relaciones, porque está muy perro, es un buen detonador este, y bueno, por ahí tenemos también un, un bonus track, algunas recomendaciones, a lo mejor por ahí se repite, la de meditar, que la comentamos al principio, pero bueno, son recomendaciones para que, entren en este, track todavía, en este modus, sí, en este modus, este, positivo, y están súper fáciles, súper fáciles de hacer, una sería meditar, hay otra que me gusta mucho, que es realizar actos altruistas, a mí algo que me marcó hace como un año, ya lo hacía, pero algo que me marcó y dije, wow, que padre el movimiento, es, por ahí un chavo, no recuerdo que a su nombre, un chavo inglés, que nació de Londres, él es peluquero, y barber, y él se dedica un día a la semana o dos, a ir a los barrios más pobres, más, cuando viven, a lo mejor inocentes y así, a cortarles el cabello, a cortar el lavar, o alivianarlos, a cambio de nada, en sus movimientos, igual les gustan, les voy a pasar el link por ahí, que está en el revés, se llama, do something for nothing, o sea, haz algo a cambio de nada, que puedes hacer, pues lo que tú quieres, o sea, lo que te nazca, para lo que tú seas bueno, o lo que tú quieras, pero hazlo, porque quieres dar, y créanme que, aunque suene bien brillado, vas a traer más, de lo que da, sí, sí, es algo bien bonito, no, y te pone bien, te sientes bien feliz, ¿no? cuando, cuando haces un acto de altruismo, no sé, pagarle, si la señora se quedó sin cambio, ay, yo se lo pago señora, sí, ese tipo de cositas, son cosas que te hacen sentir, y no tiene muchas veces que andar ahí, ay, no, pues no, ¿cuándo? porque quieres, sí, y otro, otro par más, para no tocar también otros que ya habíamos, este, comentado, este, este me, me late mucho, o sea, cuida tus alrededores, ¿no? No, no hablo simplemente de, de la gente que te rodea, no, las noticias que escuchas, este, lo que ves en Facebook, lo que investigas en internet, todo eso que te rodea, te hace mucho ruido, eso entra directamente al subconsciente, aunque de repente uno no lo cree, Aguas, sí, es muy peligroso, muy beneficioso, o muy peligroso, vamos a hacer un episodio de eso, van a ver, porque si tiene mucho que, sí, si es, no se levanten, ni se duerman, esto se los paso, compas, no se levanten, ni se duerman, leyendo cosas, o leyendo cosas negativas, me refiero a noticias, o leer periódicos, o a veces como dice, le digo cosas de Facebook, no se duerman con esa información, no se duerman así, no se levanten, ni que sea lo primero que ven, porque eso, cuando estamos despertando, estamos en otras ondas, no recuerdo esas ondas, llamas son beta, porque no lo tenía ahorita preparado, pero, entra directo al subconsciente, es a lo que voy, no se si han visto, que cuando entra en sueño, como que ya, escuchas, entre que no escuchas, y si escuchas, pero eso que escuchas, que crees que no escuchas, va directo al subconsciente, y se guarda, entonces ojo, ojo, mucho ojo con eso, no, y a veces hasta los sueños, o sea, lo último que ves, ves una película de terror, y sueñas con eso, una rola, o una rola, te levantas, ahí está el ejemplo, te levantas y escuchas una rola, es la que traes todo el día, imagínense, que información le metemos, si le metemos cosas malas, negativas, pues que vas a traer todo el día, pura trash, pura shit, pura trash, y bueno, ya por última, y no menos importante, que se me hizo muy pura, que leerla en el libro de Sean Eckhart, es gastar dinero, gastar dinero, pero gastar dinero en experiencias, gastar dinero en experiencias, vete a acampar, salte con tu reino, con tus compas, este, se acerca, si, si, no en bluff, si, si, que lo disfrutes, no, que se quede y perdure, experiencia, como dice, entonces, bueno, pues con esto queremos dar por, por terminado, si, por terminado, pero antes de, tenemos tarea, tenemos tarea por ustedes, y para nosotros también, porque créanme que, eso es neta, eso, los digo de corazón, estoy hablando, y estoy compartiendo esto con ustedes, que me encanta, y también es un regañadón, que me estoy poniendo, porque, o sea, tiro la pedra, porque sigo haciendo dos, tres cosas de aquí, pero también está chido, darte cuenta y ser consciente, ¿no? Entonces, la tarea que tenemos, una es, ya lo mencionamos anteriormente, date tiempo, date tiempo para ti, porque, no hay manera de estar bien con los demás, con nuestro alrededor, nuestro entorno, si no estás primero bien contigo mismo, siendo honesto, porque una cosa es la, puedes dar una cara a los demás, pero tú sabes que, no es neta, no es sincera, pero estás chido contigo, estás en armonía contigo mismo, estás en tu centro, lo que permitas es pura, pura, no sé, no sé cómo decirlo, pura morca, sí, pura verdad, pura sinceridad, pura congruencia, o tres, guarda silencio, callémonos, hay un libro que me encanta, que es de Deepak Chopra, que se llama las siete leyes espirituales del éxito, y da varios ejercicios por ahí, parte de la meditación, etcétera, pero dice que te calles, guarda silencio, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos al día, y vas a aprender, y a conocer más, de lo que te puedas imaginar, que si uno es nomás, hable y hable, y hable, y hable, y hable, es algo muy fácil, se escucha, pero no está tan fácil, ya, y la última tarea que tenemos para ustedes, y para nosotros también, y esta me llega, olvida el título de trabajo, que tienes actualmente, que título de trabajo, te pondrían tus clientes, si tuvieran que considerar, el impacto, que tienes en sus vidas, ojo, aplíquese, para cualquier rol, que tengas en tu vida, ¡pum! Lo que no suma resta podcast, visiten nuestra página web, www.loquenosumarresta.com, escríbanos, de verdad, estamos bien agradecidos, de todo lo que nos han escrito, son mensajes bien bonitos, bien chidos, la neta, se nota el amor, se nota el amor, y que lo transmiten de corazón, de neta, así como nos han puesto regañadones, chidos, buen feedback, buen feedback, para mejorar, y chanderle más a nosotros, en mejorar nuestros temas, nuestra manera de, ¿cómo decirlo? De grabar, de locución, porque pues, no somos probas en esto, estamos aprendiendo, y la neta, está súper chido, aprender algo nuevo, pero, pero, muchas, muchas gracias, de verdad, se les agradece, también podrán escucharnos, pues ya saben, Spotify, iTunes, YouTube, Stitcher, también, este, si lo usan, y bueno, como comentamos, el, episodio pasado, síganos escribiendo, síganos escribiendo, ahí está el WhatsApp, en el, Facebook, mensaje directo, de Facebook e Instagram, nos encanta, y agárrense, porque, el próximo episodio, será nuestra primera, tenemos un, ni digas, ni digas carnal, ni digas, porque quiero que sea sorpresa, se va a poner bien chido, agárrense, y bueno, ya saben, nos vemos la próxima semana, los miércoles, y, lo que no, suma resta, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.